Muy contenta iniciando el evento de la entrega de certificados a la segunda generación de mujeres que dijeron sí a estudiar su preparatoria. Contenta porque contamos con la presencia de la señora Paula Rodríguez, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, esposa de nuestro gobernador. Y pues aquí cerrando este ciclo de 28 mujeres que se animaron, pues ahora sí que a cumplir el sueño. Todas y cada una de ellas tenían pausado la meta de concluir su educación preparatoria y pues gracias a la visión de nuestro gobernador están logrando hoy su meta. Y pues aquí invitándolas a continuar con sus estudios y a seguir cumpliendo metas. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.